Estamos junto a Diego Iborachuk, actual conductor del programa La Vieja del Agua, que se emite a través de esta emisora y que gentilmente nos brinda esta nota. Diego, bienvenido al programa y contanos un poco cómo fue esto de volver a hacer radio. Hola Julián, audiencia, ¿cómo están? Bueno, volver a hacer radio, la verdad que no me lo esperaba. Fue gracias a vos Julián que me invitaste a ser parte de tu radio con un programa de heavy metal, un espacio que hacía falta, como el que tuvimos hace muchos años que se llamaba A Fuego y Metal. Era un programa de una hora semanal donde contábamos anécdotas y novedades de las bandas. Junto a Diego compartimos el gusto de oír heavy y trash metal, lo que quizás hoy día ya hay radios que emiten este estilo, pero allá en 1992, cuando daba sus primeros pasos en A Fuego y Metal, creo fue una cuesta arriba. Pero mejor contanos vos, Diego, ¿cómo fue eso? Sí, en el 92 era muy difícil conseguir material. Eran cassettes y discos de vinilo que la mayoría pedíamos prestados a amigos. Encontrar un recorte de un diario o revista de alguna banda era la única fuente de información. Pero se hacía el programa y salía bien, más que por ahí se saltaba el disco, se trababa la cinta de cassettes, pero tenía su audiencia y cada vez crecía más. Como todo amante a este estilo musical, quizás tu corazoncito late más fuerte por alguna banda o solista. Ahora, contanos cuál es tu preferencia respecto a eso y si has tenido la suerte de poder verlo en vivo. Sí, he tenido la suerte de ver muchas bandas en vivo, como Hermética, Carajo, a nuestro querido Papo, Megadeth, Alacrán, Mario Ián, Rata Blanca, por nombrarte algunas. De mi parte, soy muy variado a la música y no te nombro una banda preferida porque sin dudas dejaría muchas afuera. Contanos un poco, Diego, cómo armás cada programa y apuntando a las horas del mismo, de hacer 30 minutos actualmente a una hora como hacías antes en A Fuego y Metal, ¿cómo sentís eso? ¿Se te hace más fácil o bien esto te motiva a compaginarlo mejor aún? Ahora es más fácil armar un programa que en aquellos tiempos, ya que está todo el material al alcance de uno y ahora estamos probando con media hora. Quizás más adelante lo haremos de una hora. Haciendo memoria cuando en el año 92 recién empezaban a aparecer los primeros CD, ya que, bueno, en ese momento solo cassette y discos pastas se manejaban en la actualidad. ¿Cómo ves el avance respecto a lo tecnológico e implementarlo en el programa? Los CD fue toda una revolución. Queríamos tenerlos a todos los que salían. Ahora ya no necesitamos conseguirlos. Tenemos todo en internet y eso hace que el programa tenga toda la información que necesitamos transmitir a nuestra audiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!